Hola a todos. Bueno, grandioso honor estar acá con todos ustedes. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Creo que ahí deberían estar viendo. Ahora Juan, vemos la pantalla. Ahora bien, la vemos ahora mismo en modo. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gran, gran honor estar acá y tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias a Federico y a Julieta y a toda la gente de SEO por la invitación. Y bueno, me da mucho gusto estar acá para contarles sobre el programa Patagonia de Aves Argentinas y el proyecto Macatobiano, cómo esto es una estrategia integral de conservación. En primer lugar, les quería contar, como dijo Federico, Aves Argentinas, la organización para que yo trabajo, que es una asociación, es el partner de Argentina, de Bear Life. Es una organización bastante antigua, con 106 años, más de 3.200 socios, 150 voluntarios, proyectos a lo largo de todo el país y más de 80 clubes de observadores de aves en todo el país. Así que, bueno, muy, muy activo por allá. Y bueno, el programa Patagonia de Aves Argentinas, que tiene de logo al Macatobiano, como contaba Federico recién, este va a ser el gran protagonista de hoy. El Macatobiano, bueno, es una especie de agroacuática, es un zambullidor, que es endémico, reproductivo de la Argentina, con una pequeña población en Chile. Que, bueno, lo interesante de esta especie, bueno, hay muchas cosas, pero es una especie que recién fue descubierta en el año 1974. Y desde que la conocimos hasta ahora, sabemos que la población ha declinado por lo menos en un 80%. Entonces, bueno, eso la coloca en el ranking número 20 de esta clasificación de la Sociedad Zoológica de Londres, que se llama EDGE, que es para las especies que están en peligro crítico de extinción, como la clasifica la UICN. Y bueno, tiene todas las componentes de un bicho especial que vive en un lugar bastante restringido, es relativamente longevo, tiene una baja tasa reproductiva, y es muy especialista respecto al hábitat. Esta es nuestra especie bandera. Sobre esta especie se edificó el proyecto macatoviano, y luego, cuando el proyecto macatoviano creció y creció, y adquirió una escala regional, se convirtió en el programa Patagonia, que como veremos ahora, abarca muchos proyectos diferentes, en los que el macatoviano, si bien es la estrella, es el líder, hay muchos otros proyectos. Y bueno, acá en el mapita, no sé si lo pueden ver, pero acá vemos el área reproductiva del macatoviano, que es hacia el oeste de la Patagonia, que es el sur de la Argentina, el sur del continente sudamericano. Acá tenemos el territorio reproductivo, y hacia la costa, hacia los estuarios de los grandes ríos de la provincia de Santa Cruz, tenemos el área invernada. Vamos a ir viendo fotos, así que no se preocupen. Bueno, estos ambientes de la Patagonia son áridos, son grandes, es un lugar muy muy especial, y bueno, en Patagonia Austral tenemos varias especies de aves amenazadas, como el chorrito ceniciento, la gallineta chica y el macatoviano, que están altamente amenazadas. Son bichos bastante especialistas, son probablemente naturalmente escasos, pero tienen muchos problemas. Estas son otras especies con las que trabajamos, son especies terrestres de la Patagonia, como el zorro colorado, el guanaco, el puma, el choique, y el chinchillón común, son todas especies adaptadas a estos ambientes áridos de estepa patagónica, ya lo vemos en la coloración, y bueno, tienen un montón de otras adaptaciones que las hacen estar muy adaptadas a estos ambientes. Y bueno, vamos un poco con, bueno, cuál es el paradigma respecto a los problemas que tenemos allá. Bueno, tenemos especies exóticas invasoras, tenemos sobrepastoreo, y tenemos impacto de industria, como en muchos lugares, digamos, ¿no? Pero en Patagonia, particularmente, tenemos truchas, son salmónidos, salmones, introducidos para hacer piscicultura y para pesca deportiva. Bueno, tenemos el problema del visón americano, que lo vamos a tratar bastante en detalle. Tenemos una especie de gaviota que se está expandiendo de manera conjunta con los basurales a cielo abierto. Y también tenemos el asilvestramiento de especies domésticas, como vacas, caballos, perros y gatos, como, digamos, como para ver cuál es el abanico de problemas que tenemos. Bueno, el sobrepastoreo con desertificación y, bueno, el impacto de la industria con fragmentación de hábitat, contaminación y las cosas que conocemos. Además, todo este escenario que venimos charlando, en Santa Cruz particularmente está grabado porque hay un proyecto que está en curso, se están construyendo dos represas muy grandes que van a alterar mucho el ciclo de nutrientes del río Santa Cruz, del cual depende parcialmente el territorio de invernada del Macato Viano. Entonces, bueno, las represas, además de complicar problemas, ríos, aguas arriba, donde tenemos el glaciar Perito Moreno, que es monumental porque cambia el nivel del agua y eso modifica toda la dinámica glaciaria, tiene muchos problemas aguas abajo, como, bueno, cambia absolutamente toda la dinámica del río y, bueno, el alimento disponible en los estuarios, que es donde el río llega al mar. Y, bueno, para dar un panorama de qué, dónde, cómo encuadrar al programa Patagonia. Bueno, el programa Patagonia surge de una red de alianzas estratégicas institucionales. Por un lado, la ONG Ambiente Sur se alió con aves argentinas para dar lugar al proyecto Macato Viano. Y el proyecto Macato Viano, digamos, ahora es una parte del programa Patagonia, que además recibe apoyo de muchos organismos, ministerios, secretarías, organismos de investigación, universidades, el Consejo Agrario, Parques Nacionales, el INTA. Hay muchas organizaciones colaborando para que el programa Patagonia pueda desarrollar sus proyectos. Y, bueno, ¿qué hacemos concretamente? Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es investigar. Y, bueno, acá, como un ejemplo de cuál podría ser un enfoque, este sobre el Macato Viano. ¿Qué es lo que estudiamos con respecto al Macato Viano? Porque, bueno, para hacer conservación, primero necesitamos desarrollar cierto conocimiento teórico que nos ayude a guiar nuestras acciones de conservación. Y, por ejemplo, lo que aprendimos acá, es que estas son las distintas mesetas que usa el Macato Viano para nidificar. Las mesetas son sitios elevados de basalto que están hacia el oeste de los Andes, formando un cordón. Son todas antiguas calderas volcánicas de cuando la placa del Pacífico chocó con la placa americana. Y, bueno, son lugares bastante interesantes. Y lo que vimos nosotros es que la población del Macato Viano está estructurada. Es decir, que no son lo mismo. Son una suerte de islas. ¿Y qué hay cierta separación entre esas islas? Eso es muy importante, conocer esas cosas cuando uno va a hacer conservación, porque entonces uno puede decidir sobre qué unidades hacer focos. O sea, si uno pretende conservar la especie o pretende conservar distintas unidades poblacionales dentro de la especie. Y, bueno, después vía anillos y vía rastreadores satelitales pudimos reconstruir las vías de migración del Macato Viano, de estas mesetas al oeste de la provincia de Santa Cruz, hacia los estuarios de los ríos. Principalmente hacia el estuario del río Gallegos. Y, bueno, obviamente, todo lo que hacemos no tiene sentido si no conocemos las redes tróficas de los lugares que habitan, tanto de los estuarios como de las lagunas de nidificación. Acá hay un ejemplo de la red trófica que reconstruimos para las lagunas de cría, las lagunas donde los Macaes estudianos hacen sus nidos. Y, bueno, acá está un poco de qué es lo que hacemos en las áreas de invernada. En las áreas de invernada, además de monitorear, son los lugares donde los Macaes se alimentan. Los Macaes se van de las lagunas en invierno, cuando termina la temporada de nidificación, se van hacia el mar y ahí se alimentan. Y ahí es un buen momento para monitorear y contarlos cuántos hay, porque no los tenemos distribuidos en un montón de lagunas. Y además, bueno, entender de qué se alimentan y demás. Por ejemplo, acá, lo que está graficado es el número de individuos que mueren por efecto de las luces. Es decir, los Macaes en las migraciones bajan en las ciudades con luces, sobre todo en Río Gallegos, y, bueno, se chocan contra edificaciones. Y estos son los conteos de individuos muertos por mes de Maca toviano y de la especie hermana, que ya la vamos a ver, que es el Maca plateado, o zampuyín, somurbuco plateado. Bueno, y acá pudimos ver en cuál de los estuarios se acumulan los Macaes durante el invierno, y que llegan más o menos a unos mil individuos. Eso es lo que creemos actualmente, que el Maca toviano está en una población cercana a los mil individuos. No son muchos, pero al parecer está estable la población. Bueno, y vamos con una de las primeras especies de los proyectos paralelos que tiene el Programa Patagonia, que es el Maca plateado. Maca plateado es muy interesante para estudiar porque es una especie hermana, tanto evolutivamente como a nivel ecológico son equivalentes. Pero el Maca plateado es muchísimo más común y está mucho más distribuido a lo largo de todo el país. Entonces, un poco lo que queremos ver es por qué. ¿Por qué el Maca plateado es más común? ¿Qué es lo que tiene que lo hace tener esa flexibilidad que le da un mayor éxito? Y por eso queremos entender, hacer estudios comparativos con el Maca toviano, tanto en alopatría, que es decir, cuando ocurren en ambientes diferentes como en simpatría, lugares donde están ambas especies. ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento, selección de lagunas, comportamiento antipredatorio, de qué se alimentan, cómo migran, la reproducción, bueno, muchas cosas. Y bueno, acá, esto es para ilustrar, digamos, este es el área de distribución del Maca plateado. ¿Se acuerdan la del Maca toviano, que es acá, chiquita? Bueno, el Maca plateado está mucho más distribuido y lo que hacemos es monitorearlos en distintos lugares del país para ver cómo cambian estas variables que mencionamos antes. Bueno, después la gallineta chica, que es otra especie muy rara, que se creía extinta, de hecho, y se redescubrió a fines del siglo pasado, con la que recién estamos empezando a trabajar, digamos, conocemos algunas cosas de distribución, un trabajo muy bueno que hizo nuestro colega Andrés de Miguel, pero estamos recién desarrollando algunas herramientas como para empezar a entender mejor esta especie, de la cual todavía no tenemos una buena estimación poblacional, ni tenemos del todo, sabemos del todo bien cuáles son sus problemas de conservación, si bien es muy probable que las especies exóticas y la pérdida de hábitat sean las principales culpables. Y bueno, otra especie con la que estamos trabajando es el pato de los torrentes, también, esta es otra especie muy interesante, es una especie que nada, corriente en contra, en ríos caudalosos cerca de la cordillera, de los Andes, es decir, cerca de las montañas, con el cual estamos empezando también a estudiar un proyecto de Estefanía Michel Torena, la situación poblacional, el efecto de la presencia de amenazas como lo son las especies exóticas invasoras, ahora vamos a volver con el tema del Luisón, y también, bueno, estamos viendo cómo seleccionan el hábitat en función del alimento y el éxito reproductivo, y bueno, este trabajo ya está en curso, ya estamos viendo de qué se alimenta el pato de los torrentes, y se están haciendo acciones a nivel comunidades locales muy buenas, como el censo de pato de los torrentes, y restauración del río las vueltas, porque ahí estamos sacando las truchas y tratando de sacar a los bisones, entonces, bueno, muchas cosas. Y ahora me detengo un segundo en este, el chorlito ceniciento, porque es mi tema, este es el tema de mi tesis de licenciatura, mi tesis de grado, donde estamos trabajando con temas de biogeografía, con aspectos de la biología y ecología y con el comportamiento. Para los que no lo saben, el chorlito ceniciento, plianerus socialis, es una cosa única entre las aves palayeras, único entre los caradriformes, principalmente porque no es un chorlo, digamos, es otra cosa, es más cercano a las palomas antárticas, kionidae, otras filogenias lo han puesto cerca de los alcarabanes, bueno, es un bicho muy interesante que hace pozos con los pies para buscar alimento y regurgita alimento, como si fuera una paloma, tiene pinta de palomita, de hecho, y bueno, con él estamos estudiando un poco de comportamiento, un poco de qué es lo que come y cómo selecciona los hábitats, acá tenemos la distribución, también es muy restringida, esta es la distribución de verano y esta es la distribución de invierno, donde se distribuye un poco más hacia el norte, pero creemos que también es una especie que está amenazada, tiene una población que se ha estimado en 1.500 individuos, y bueno, acá hay algunos resultados muy preliminares de mi tesis, bueno, esto es simplemente un estudio para que nos mostró que los registros de IBER lo asocian a lugares abiertos de pastizales y de agua, aguas abiertas, y acá hay un poco de demografía que estudiamos a partir de los registros de la plataforma IBER, que por si no la conocen es la principal plataforma de ciencia ciudadana de Aves, pero me imagino que todos la conocen. Y bueno, acá vimos un poco la trayectoria poblacional que si bien no es muy concluyente, ven que hay mucha incerteza en la abundancia relativa, pareciese que hay una tendencia hacia la declinación, pero bueno, ahora estamos trabajando para refinar estos resultados que de todas formas estamos viendo si usar estos registros de IBER sirven para hacer estas estimaciones. Bueno, otra especie muy rara con la que trabajamos en Patagonia es el huillín, que es una suerte de fantasma, es algo muy difícil de encontrar, de hecho, la principal coordinadora de este proyecto que es Laura Fasola hizo toda su tesis de doctorado y nunca vio uno en vivo, si en cámaras, y rastros y un montón, pero nunca había visto uno en vivo, así que así de raro es. Qué bueno, es una nutria bastante grande que habita tanto, bueno, cuerpos de agua dulce como el mar en algunos lugares, que tiene una distribución histórica muy amplia y que en la actualidad está tremendamente reducida, tremendamente reducida, también queremos entender por qué, bueno, Laura Fasola viene trabajando hace muchos años con esto, se habla de pérdida de conectividad entre poblaciones, pérdida de hábitat y también algunas cuestiones de zoonosis por la interacción con animales domésticos, pero es un caso bien interesante de una especie que ha perdido muchísimo y que también es interesante entender por qué, por qué, qué es lo que está pasando con el huishin. Bueno, entre las acciones de investigación hay mucho de educación ambiental, tanto desde diversos organismos se organizan actividades de divulgación y involucrar a la comunidad en la conservación del huishin, bueno, restauración de ambientes, porque hay varios lugares que se están tratando de sacar truchas y bisones para evitar ese conflicto entre especies exóticas y el huishin, y bueno, también un poco de ver de qué se alimenta el huishin, tratar de entender un poco más de la ecología y de la biología de una especie que es muy rara, entonces todo lo que podamos saber es súper bueno. Y bueno, después otra de las especies carismáticas con las que trabajamos, el chinchillón anaranjado, este proyecto lo lidera un biólogo francés que se llama Morgan Pendariés, que bueno, empezó también a estudiar esta especie que es muy rara, que tiene una distribución restringida, es muy bonito, vive en las piedras, es como una suerte de Buda de las piedras, porque está siempre quietito, siempre descansando, así que es muy bonito de ver, y bueno, las investigaciones lo que hicimos un poco es ver en primer lugar el comportamiento que tiene haciendo muchas horas de observación de los chinchillones para entender qué zonas de los paredones de roca, porque vive en paredones de roca, usa para descansar, para alimentarse, y cuáles son los horarios de actividad, entonces bueno, queremos entender la selección de hábitat, un poco del comportamiento, tanto desde un punto de vista reproductivo, de cuidado de las crías, de entender cómo es que usan el espacio, la comunicación, y bueno, también entender un poco de la distribución, que a priori, o sea, nosotros pensábamos que era una especie mucho más escasa, cuando empezamos a buscarla nos dimos cuenta que está mucho más distribuida, que en verdad era que no la sabíamos encontrar, así que bueno, también una línea súper fructífera viene siendo la del chinchillón, muy fructífera porque todo lo que estamos aprendiendo es nuevo y es novedoso, así que eso es muy estimulante y ver a estos bichos es muy divertido. Bueno, otra de las líneas de investigación son los cauquenes migratorios del género que lo es faga, son anseriformes, se parecen tal vez a los gansos, incorrectamente en Argentina la gente del campo, en muchos de familias de inmigrantes españoles, probablemente, y de otros lugares, les llaman abutardas por la reminiscencia, el recuerdo que les generan las abutardas de acá, bueno, del continente europeo, pero filogenéticamente, evolutivamente no tienen nada que ver. Y bueno, ambas tres especies que tenemos en Argentina, ya no es más común, probablemente, en Argentina todos los nombres que eran común, algo cauquén común, todos los comunes cambiaron, y hay algunos que todavía no me los he aprendido, pero, bueno, el cauquén común, vamos a decirle, el cauquén real y el cauquén colorado, ambos tres están amenazados y el cauquén colorado está en peligro crítico de extinción. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el cauquén? Bueno, la pérdida de hábitat por sobrepastoreo, y bueno, también son aves que nidifican en el suelo, entonces el efecto del pisoteo sobre los nidos puede ser un problema. La caza es un bicho que se ha cazado muchísimo, muchísimo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se ha cazado mucho, siguen existiendo algunos cotos de caza, y bueno, eso indudablemente tuvo algún problema. Y bueno, después está el tema de la predación sobre los nidos, ¿no? Que bueno, si bien es un proceso natural, hay algunas especies como podrían ser los caranchos o los zorros que de repente pueden haber en algunos lugares localmente, estar siendo más exitosos debido a los residuos que generan las personas. y considerando que es una especie críticamente amenazada el Cauquén-Colorado, bueno, también hay que considerar eso, que reducir la predación natural es una buena estrategia. Después veremos qué medidas pensamos, digamos, para trabajar sobre estas amenazas. Bueno, después otra línea de investigación son los armadillos, los piches y peludos, para los que no los conocían, se los presento, mamíferos. Son mamíferos que, nada, comen, son cenartros, es decir, que pertenecen al grupo al que pertenecen los perezosos, también, tienen estas uñas muy desarrolladas y está como suerte de armadura de placas óseas que les cubren todo el cuerpo, son bastante antiguos en el registro fósil para ser mamíferos, ¿no? O sea, acá en Sudamérica teníamos, llegamos a tener armadillos muy prehistóricos de gran, gran tamaño como el filipto dontes. Y bueno, este es el tema de trabajo de Jorge Gallo, quien hizo su tesis de doctorado para estudiar los efectos de la introducción del peludo, que es una de las especies, en la isla de Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego es acá, es el punto más, más al sur de la Sudamérica continental. bueno, es un lugar que ha sufrido varias introducciones de especies, entonces, bueno, es un experimento a campo muy interesante para ver qué pasa con estas introducciones. Y bueno, ahora está estudiando en su postdoctorado el efecto de las plantaciones de pino en la población de piches, es decir, ahora ya no trabaja más con peludos, sino que trabaja con la otra especie que tenemos en Patagonia, que son los piches. que bueno, que también se ve que bueno, este tipo de ambientes artificiales de repente desfavorecen a los piches. En Patagonia Norte, esto no es en Patagonia Sur, sino es acá en Patagonia Norte, en la zona de Neuquén y Río Negro. Bueno, y después está el trabajo con grandes herbívoros, ¿qué hacemos? Hacemos monitoreos estacionales de guanacos, choiques y caballos arriba de las mesetas, en estos lugares de altura, que acá vemos en la foto, cómo son los paisajes muy áridos, rocosos, que bueno, en invierno se hiela todo, se cubre todo de hielo, entonces la mayoría de los animales baja de la meseta, hasta que en primavera vuelven a subir. Entonces, bueno, es muy interesante como sistema para estudiar este tipo de migraciones altitudinales y bueno, cómo es la demografía y cómo la demografía responde a variables ambientales. Este es el proyecto que lidera el biólogo Andrés Rey. Bueno, esto para ilustrar un poco las equivalencias de cuánto come, o sea, un guanaco come por dos especies, en verdad, no es un guanaco, es una vicuña, pero es otro camélido familiar del guanaco, otro camélido silvestre, come por dos ovejas, las vacas comerían por siete ovejas y llegamos a los caballos que comen por doce ovejas. Entonces, se imaginan que estos nueve mil guanacos que tenemos sobre una de las mesetas que es la que estudiamos, que es la meseta del lago Buenos Aires, estos nueve mil guanacos son muchos menos en equivalencia de alimento que estos mil quinientos caballos asilvestrados que tenemos en la meseta del lago Buenos Aires. Los caballos asilvestrados son un problema para la conservación de estos ambientes áridos, ya que, primero, por lo que estamos diciendo de la cantidad de alimento que comen, que si bien son menos, hay que imaginarse que un caballo equivale a seis guanacos. Entonces, este número es mucho mayor. También hay que considerar el efecto de la destrucción y la desertificación que tienen los vasos de los caballos, que rompen mucho más el suelo que la pata con almohadillas que tiene el guanacos. Otro de los proyectos que tenemos es el de micromamíferos, que trabajamos con roedores, marsupiales y murciélagos, en donde establecimos una grilla sobre la meseta del lago Buenos Aires y queremos y queremos ver los efectos de latitud y longitud sobre las estructuras de micromamíferos. También las comunidades de micromamíferos no fueron muy estudiadas en estas latitudes australes. Esta es la responsable del proyecto, Sabrina Villalba. No fueron estudiadas, así que también toda la información que generamos es información novedosa y nueva. Para estudiar a los murciélagos en lugares tan áridos, estudiamos las fecas, el ultrasonido con detectores y las redes de niebla. Como es un lugar tan amplio, tan, tan, tan amplio y con bastante viento, lo que mejor viene resultando son estas dos, las fecas y el ultrasonido para ver la presencia de murciélagos vienen resultando mejor que las redes de niebla. Y bueno, llegamos al visón americano que es una de las líneas más fuertes de trabajo del proyecto. El visón americano es una especie introducida, es una especie exótica, invasora en más de 30 países, es originario de Norteamérica y coloniza nuevos territorios siguiendo siempre cursos de agua, arroyos, ríos, lagos, lagunas. Bueno, es un bicho muy complicado, genera muchísimos trastornos para las aves y para los peces y para toda la fauna nativa y es una especie que está en expansión en Argentina. Tristemente, hay un mapa que no lo tengo acá pero es la progresión de distribución a lo largo de los años como que en los años 70 y 80 el núcleo poblacional estaba acá cerca que era donde había un criadero de visones y los visones fueron traídos a Argentina para hacer para la industria de piel, para hacer cosas con piel de visón y bueno, cuando eso falló se liberaron un montón de visones hacia todos lados y bueno, eso generó un trastorno grande y bueno, al día de hoy esta es la distribución de los visones y se siguen expandiendo a lo largo de las distintas cuencas así que bueno, es un caso bien complicado para las aves. Con el visón la encargada del proyecto que es Laura Fasola junto con sus estudiantes Martina Malerva y otros muchos han estudiado la estructura poblacional de los visones para entender cómo los distintos frentes de avance van operando porque son distintos criaderos que fueron liberando y se fueron escapando visones entonces tratar de entender esto y hacer un monitoreamiento demográfico cada vez que mediante los planes de control desarrollamos planes de control de visón en donde trampeamos y cazamos visones y en base a eso es que vamos haciendo un monitoreo poblacional para ver qué visones son los que estamos extrayendo de las cuentas bueno y pasamos a las truchas digamos qué pasa con las truchas bueno este es un lago muy conocido el lago del Islote en los años 80 tenía unos 120 nidos de macatoviano en el día de hoy no hay ningún nido solo truchas muchas truchas las truchas cambian la composición trófica de las lagunas acá lo que podemos ver estos son diferentes invertebrados de menor a mayor masa corporal y lo que vemos es que estas lagunas que no tienen peces frente a estas lagunas equivalentes pero que sí tienen peces lo que vemos es que los componentes tróficos es decir los invertebrados de mayor tamaño se depletan y esto cambia totalmente la dinámica de las lagunas probablemente haciendo que las plantas acuáticas perdón que necesitan los macades para nidificar los macades tovianos hacen unas plataformas que son nidos flotantes de esta planta acuática que se llama vinagrilla esa planta no puede crecer porque cambia completamente la comunidad de las lagunas y para ello nuestra propuesta es remover las truchas y estamos trabajando en varios varios lagos haciendo eso paralelamente a este trabajo con las truchas hacemos obviamente estudios limnológicos para ver la disponibilidad de alimento y el impacto de las truchas en las comunidades y los impactos del cambio climático acá nada vemos una de las mesetas no quiero aburrirlos es simplemente para mostrarles que cada una de las mesetas tiene muchas lagunas y que esas lagunas solo algunas son aptas para que creen los macades tovianos que son estas lagunas vegetadas las vegetadas son las que pueden usar el macato viano para nidificar porque tienen esta planta acuática que se llama vinagrilla y que está pasando en las mesetas bueno acá vemos un lago enorme que se llama el lago del sello que está muy bajo el agua solía estar por acá y ahora el agua está allá entonces lo que pasa es que las lagunas estas son todas las lagunas y estas son las lagunas de nidificación del macato viano las lagunas están perdiendo agua año a año hay una sequía continua no sabemos todavía si esto es cíclico o es algo que se está agravando por el cambio climático pero lo que vemos en los últimos años es que cada vez hay menos agua bueno y pasando a una nueva sección las acciones de manejo para el macato viano hacemos recría en ex situ es decir los macatos vianos ponen dos huevos uno de ellos no lo crían ese huevo nosotros lo juntamos y lo llevamos en incubadoras donde hacemos recría ex situ es el proyecto que lidera Gabriela Gabarain tenemos el programa de guardianes de colonia que es básicamente alguien que acampa ahí y cuida las colonias de macato viano de ataques de gaviotas y de ataques de bisones principalmente y además estamos trabajando con plataformas artificiales para favorecer la nidificación de los macáes en lagunas donde por ahí no aflora tanto es la planta acuática que ellos usan para nidificar bueno este es el plan de remoción del bisón americano las distintas cuencas en las que trabajamos estas son las trampas flotantes estas trampas es un modelo nuestro en verdad Laura Fasola pero es un modelo que permite que solo capture bisones no captura otras trampas estas son trampas de captura muerta que matan al bisón pero también trabajamos con otras trampas de captura viva y se ponen en el medio de los ríos para que ningún zorro zorrino otros mamíferos puedan caer ahí porque el bisón es el único mamífero que se mete a los ríos y que les interesan estas trampas bueno 200 trampas instaladas en tres sistemas diferentes río a las vueltas en Chaltén Guaúm en Neuquén y meseta al lado de Buenos Aires en Santa Cruz también para el trabajo con bisón y para otros trabajos también estamos proyectando es el trabajo con perros en la conservación son perros entrenados para perdón son perros entrenados son perros entrenados para la uy me me dio la voz son perros entrenados para la detección de bisones y también estamos entrenando para la detección de huillines y nos ayudan a eso los planes de control de bisón y bueno para el monitoreamiento de huillines pero también estamos avanzando en otras líneas bueno esto es lo que les contaba de la remoción de truchas en algunas lagunas bueno esto es un poco un conteo ahora desactualizado de los logros con el plan los planes de control el bisón americano 45 individuos removidos los salmónidos que son las truchas tres estancias con acuerdo para remover las truchas y desde que está el programa activo tuvimos cero depredación de macades adultos eso es muy importante porque en el año 2012 un solo evento de depredación de un solo bisón mató 20 macades tovianos en una noche eso es muy preocupante para una especie de mil y bueno también está el trabajo con gaviota cocinera pero ahora lo voy a contar bueno esta es la conservación con cauquenes también plataformas artificiales uso de repelentes para repeler a posibles predadores naturales y sistemas de clausura que probamos en algunos campos para evitar que los nidos se destruyan por pisoteo de ganado también estamos trabajando con perros protectores de ganado esto es algo bastante difundido en el mundo ahora es para evitar el conflicto entre grandes depredadores y los productores ganaderos en Patagonia es muy tradicional matar a los pumas y matar a los zorros y a los gatos de pajonal y a todos los depredadores este programa es bastante bueno porque permite que primero es más eficiente que matar a los grandes carnívoros y además bueno mantenés a los ecosistemas más saludables porque tenés los predadores tope y bueno después todo el sector de educación ambiental que está a cargo de este señor que es Pablo Hernández que compone de un montón de charlas en un montón de escuelas en un montón de lugares diferentes y actividades y juegos y de todo bueno estos son un poco también los logros de la educación de la comunicación bueno es un equipo de muchas personas somos un equipo de muchas personas así que podemos estar en distintos lugares yo ahora estoy dándoles una charla a ustedes y por ahí otros están en otros lugares en actividades de divulgación de comunicación así que bueno las redes sociales lo mismo bueno una carrera carrera del guillín bueno un montón de cosas que se imaginarán y bueno esto es muy importante también esto es como nuestro nuestros edificios digamos nuestros recursos nuestras estaciones biológicas esta es nuestra estación biológica principal que tiene laboratorio tiene alojamiento tiene cocina tiene espacio hay recursos así que está buenísima se llama Juan Mazar Barnett y está en la meseta del lago Buenos Aires al oeste de la provincia de Santa Cruz y estas son nuestras dos estaciones del Chaltén esta está en el pueblo del Chaltén es un lugar idílico en el bosque en las montañas y esta está un poco más hacia dentro del bosque en el río Toro estos son los lugares donde trabajamos en el Chaltén con Pato de los Torrentes que es en el bosque más cerca de los Andes otro ambiente no es la meseta árida donde trabajamos con el macato viano con el chorrito ceniciente son otros ambientes y bueno este es el lago del Islote que era el que si recuerdan les mostraba que ahora solo había truchas bueno ahí también tenemos otro refugio con el que bueno estamos trabajando intensivamente para tratar de remover las truchas de recuperar el lago del Islote que era un lugar muy importante para la especie y bueno todo esto es gracias a nuestro enorme equipo la verdad que todos merecen una mención y una charla sobre ello que son gente fabulosa pero estos son nuestros directores Kini Ressler Lali Fasola bueno Sole y Patrick son nuestros líderes son todos medio líderes Tamara Julio también y bueno somos un montón y también tenemos una legión de voluntarios de todos los países de un montón de países de todas las provincias de Argentina y todos los años recibimos cientos de aplicaciones así que bueno estamos muy agradecidos y bueno eso ha sido todo espero no haberlos matado de sueño y bueno haber dejado algo de tiempo para preguntas muchas gracias Juan ha sido súper ilustrativa y bueno ahora empezamos con las charlas voy a cortar la grabación ya está y a el Gracias por ver el video.